Hola, siguiendo con la regulación a corto plazo del flujo sanguíneo, hemos visto ya la regulación local, la regulación nerviosa, vamos a ver ahora la regulación humoral. Es bastante sencilla, solo es conocer las principales moléculas hormonales, las principales hormonas que regulan el flujo. Entonces vamos a tener moléculas vasoconstrictoras y moléculas vasodilatadoras. ¿Moléculas vasoconstrictoras? Van a ser aquellas que reducen el diámetro del vaso. Bueno, pues tenemos por un lado la adrenalina, hormona liberada por la glándula suprarrenal, estimulada por el sistema nerviososimpático principalmente, que va a provocar esta vasoconstricción en algunos órganos como sistema renal, sistema digestivo, en la piel. Tenemos también la vasopresina. Esta hormona también se llama ADH, hormona antidiurética. Esta vasopresina es liberada por el hipotálamo y su liberación va a ser inducida principalmente cuando tenemos un aumento de la osmolaridad, cuando tenemos una disminución de la bulemia o una disminución de la presión arterial. Tiene varias funciones, no solamente relacionadas con el flujo, que es que estamos hablando aquí, como ya estáis intuyendo. Pero como veis aquí, ante una bajada de la bulemia, una bajada de la presión arterial, el hipotálamo va a hacer que se libere vasopresina, que va a actuar sobre el sistema renal, sobre la nefrona, aumentando la reabsorción de agua por la nefrona. Es decir, disminuiríamos el volumen excretado de orina para aumentar la bulemia, el volumen en el medio interno. Y eso nos aumentaría tanto el flujo como la presión arterial. Como os digo, va a tener otras funciones relacionadas con la regulación de la osmolaridad, que veremos en el sistema renal. Decir que la vasopresina también puede ser inducida, o su secreción puede ser inducida por angiotensina 2. Y precisamente esta angiotensina 2 es la tercera hormona que regula la vasoconstrición. La angiotensina 2 es producida en los pulmones a partir de angiotensina 1. Y esta formación de angiotensina es regulada por la hormona renina, que como dice su nombre, proviene del riñón. De nuevo estamos relacionando la regulación renal con la cardiovascular. Esta renina va a ser secretada por los riñones, como digo, ante una bajada de la presión arterial. Es decir, si baja la presión arterial, el riñón libera renina. Esto hace que se rica la angiotensina 2, que tiene un potente efecto vasoconstrictor sobre el sistema vascular, provocando aumento de la presión. Además, esta angiotensina está haciendo que se libere vasopresina, que tiene los mismos efectos, o tiene también efectos sobre la presión arterial, y otras hormonas que veremos, como os digo, en otros vídeos. La última hormona con efectos vasoconstrictores es la endotelina. Y de nuevo, su nombre nos puede dar una pista de su procedencia, y es que las células que secretan la endotelina son las células endoteliales cuando hay un daño en el endotelio vascular. Cuando hay una rotura de un vaso, las células endoteliales liberan esta endotelina provocando vasoconstricción, que va a ser uno de los primeros mecanismos en la hemostasia, en la constricción, perdón, en la hemostasia, es decir, en la forma en la que evitamos las hemorragias o la pérdida de sangre. En cuanto a las moléculas con función vasodilatadoras, es decir, moléculas que aumentan el diámetro del vaso sanguíneo, vamos a tener de nuevo la adrenalina. Como hemos visto en el vídeo anterior de regulación nerviosa del flujo sanguíneo, la adrenalina que procede al simpático tiene ese doble efecto, y es que va a ser vasodilatadora en órganos como el corazón, el cerebro, los pulmones. Vamos a tener otras moléculas como la bradicinina, hormona liberada, por ejemplo, por efecto del parasimpático en las glándulas salivares, y tenemos también la histamina. La histamina es una molécula liberada por los mastocitos, que son células del sistema inmune, están muy relacionadas con las alergias, por ejemplo. Entonces, esta histamina está provocando vasodilatación, eso es lo que lleva a que al aumentar el diámetro de un vaso, aumente su flujo y provoque un exceso en la filtración en los capilares donde ha sucedido ese aumento de flujo, y eso nos llevaría a los procesos inflamatorios, al edema, a la acumulación de líquido en los intersticios que rodean los vasos, como consecuencia de esa liberación de histamina. Esto sería todo uso de la regulación humoral del flujo sanguíneo.